Apisonando su truja, ven su vida en el cansan Porque lo que él había hecho a nadie le iba a gustar Páquenme el sonido, que él luego será tu estrellera Ahí morió ese divino, pago por haber matado A un hombre que sin razón, la vida le había quitado Yo pienso que fue mi Dios, el que conté es tu recado El amor, el arroyo estuvo vendido Recompañar a sus amigos Unos bandas musicales, le cantaron su corrido Y otras que le gustaba, porque así lo había pedido ¡Ajá, el compito de los chistes! ¡Los bandas musicales! ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos con los chistes! ¡Y tú, el cariño, el chiste! ¡Los bandas, los bandas, los bandas, los bandas! ¡Y en él en su topo y yo, el chiste! Y en su caja de bandera se pusieron a jugar Me dejé el jubilete, cosas que al fin sudenaba Y solo un gobierno de Cristóbal, Mel Jiménez Me apoyé a más conocido Dejes de un trono muy grande De familiares y amigos Que Dios te tenga en la gloria De mi voz te ha corrido ¡Gracias! ¡Gracias!